Así se veía Aznalcóllar hace 25 años, después de que la balsa de sus minas colapsara y los lodos tóxicos tiñeran de negro los ríos Agrio y Guadiamar. Un desastre medioambiental que afectó a más de 4.000 hectáreas. Se recogieron 37 toneladas de peces muertos. Los lodos llegaron hasta las puertas del Parque Nacional de Doñana. Ahora, después de más de dos décadas de peregrinaje judicial, la empresa sueca, dueña de la mina Bolidén, se sienta en el banquillo. La Junta de Andalucía, por la vía civil, le reclama casi 90 millones de euros. Natalia Garmendia. Sí, Alejandra, por los trabajos de limpieza, los técnicos de medioambiente de la Junta de Andalucía han criticado hoy la actitud de Bolidén. ¿Por qué? Porque en 1998, cuando se produjo ese vertido, 5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, rápidamente hubo que crear una oficina para coordinar todos los trabajos de limpieza. No había en España un precedente de un desastre ecológico de tal calibre. Bolidén se centró únicamente en los trabajos de limpieza cercanos a la mina, dicen los técnicos, que todavía allí hay zonas contaminadas. Y esa contaminación también obligó a cambiar la calificación del suelo a paraje natural para evitar cultivos, para evitar que los metales pesados pasarán a la cadena alimentaria. También hubo que hacer expropiaciones, todo eso costó mucho dinero. Y según los técnicos de la Junta de Andalucía, cuando Bolidén vio que aquello no era rentable, cerró la mina y se fue. La fractura de la balsa de Aznalcóyar provocó el vertido de 5 millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el entorno de la cuenca del río Guadiamar. Afectó a 4.600 hectáreas de cultivo, hubo decenas de toneladas de animales muertos. Tras recorrer 80 kilómetros, fue frenado tres días más tarde a las puertas de Doñana, gracias a que se levantó un dique. Yo llevo aquí ya 17 años y es el desastre mayor que he contemplado y que posiblemente contemple nadie. Hay un problema gravísimo que se está originando, que es que todas las aves se mueven a estas zonas, se están produciendo mortandad de peces, están alimentándose con los peces y no sabemos las consecuencias que va a tener. Aguas ácidas con cadmio, zinc, plomo o azufre se habían desbordado en las riberas de los ríos Agrio y Guadiamar. Empezaban las tareas de limpieza y rescate de especies. Se depuraron aguas y se descontaminó la tierra. En 2003 se habían invertido 165 millones de euros en uno de los mayores proyectos de restauración ambiental del mundo, el Corredor Verde del Guadiamar. Pero 25 años después del desastre, las responsabilidades penales y económicas siguen sin resolverse. Los ecologistas se han mostrado hoy poco optimistas, aunque no descartan nuevas vías. Las leyes suecas sí que determinan que la empresa Boliden se tiene que hacer cargo de todos los daños que haga en cualquier parte del mundo. Tras un largo peregrinaje judicial, el caso Aznalcóyar ha sido archivado ya por vía penal y contenciosa. Hoy es un juzgado de lo civil de Sevilla el que tiene ante sí el caso del mayor vertido causado por un desastre minero en toda Europa.